Ok. Ya se está grabando. Sí, perfecto. Ahora sí, amigos, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a grabar la clase de expresión y organización musical. Estamos con el grupo de... Tercero C. ¿Sí? El día de hoy, chicos, vamos a ver una canción muy suave que habla de un pajarito. Siéntense para platicarles la historia del pajarito. Siéntense todas y todos para platicarles la historia del pajarito. Fíjense que este pajarito era un pajarito que estaba comiendo, que estaba comiendo en una ramita. Entonces este pajarito estaba comiendo en su ramita. ¡Qué rica, qué rica! ¡Ah, mira un palito! ¡No, no, no! Pero no se fijó él que abajo del árbol venía un... Que se lo quería comérselo. Entonces el pajarito no se lo había fijado. Entonces ya el pajarito... ¡Ay, qué rica! ¡Ay, esta está algo chulidita, pero no lo me acuerdo a comer. ¿Qué tiene? Y este pajarito que se me costa. Muy bien. Entonces el gato venía acechando. Subiendo al árbol. ¿Sí? Y cuando estaba subiendo al árbol... ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Estaba detrás de la maestra Cintia. ¿Sí? Y la maestra Cintia era el pajarito. ¿Sí? Entonces este... Yo... Tiro un zarpazo así. Y la maestra Cintia que es el pajarito... ¡Ah! Y sale... Sale volando. Pero... Cuando... Cuando salió... Salió volando... Uno de los zarpazos de particular... En su colita... Las tres plumitas que tenía... Pues se las arrancó. Entonces se quedó... Se quedó sin este... Sin... Sin plumitas. Entonces por eso le pusimos el gato... El pajarito sin cola. Entonces se le puso una canción acerca de... De este pajarito simpático. ¿Sí? Un pajarito muy simpático. Y vamos a hacer... Que dice... Ahora pajarito sin cola... Yo te digo... No te digo adiós. Ven conmigo a bailar conmigo. Será divertido estar junto a ti. ¿Sí? Y luego el pajarito... Dentro de la canción del pajarito sin cola... Vamos a ver ciertos ritmos... Y nos vamos a mover... Con la expresión de los ritmos. ¿Les parece? Vamos a ver. Venga. ¿Listos? Venga. 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 Vamos a ver. ¡Venga. Hola, hola, pajarito sin cola, hola, yo te digo... Hola, hola, yo te digo adiós. ¡Vamos a bailar conmigo! ¡Venga! 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 Venga. ¡Venga! 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 ¡Gracias! Con esta marca, con esta marca. Todo le regalense a nuestra marca. Eso, muy bien, excelente. Parados, parados, parados. Paraditos, paraditos. Besamos con las palmas. ¿Qué hicimos? ¡Hola! Hola, hola. Bajaré lo sin. Hola, hola. Yo te digo hola, hola. No te digo adiós. Ven conmigo. Ven conmigo. Digo, digo, serás divertido, digo, que está junto a ti. Hola, hola, decimos nuevamente. Hola, hola, bajaritos y cola, hola, yo te digo, hola, hola, no te digo adiós. Ven conmigo. Ven conmigo, a bailar contigo, digo, serás divertido, digo, que está junto a ti. Escucha la música, mírgase. Lo quiero hacer, hombre. Vamos a dar contigo. A bailar contigo, a bailar contigo. Vamos a acá en fil根, ¿teba miedo? Se oye, galerá. En milquarter all ! Y dos, tres, mil decidos, en una por de 1 a 3, mucho, shut up no me pote için los payasos derroten. Forza. Regresamos a nuestra marca. Todos regresamos a nuestra recarra. Eso. Respiramos. Venga, con la palma. Hola, hola, bajarito sin cola, cola, yo te digo hola, hola, no te digo adiós. Ven conmigo, ven conmigo, a bailar conmigo, rico, que era divertido, rico, que está todo aquí. ¿Listo? Vamos a ver qué música nos vuelve. Ay, qué hermoso, Mars, fíjense, todos vamos a bailar de Mars, moviéndonos de un lado hacia los bruchitos, ¿sí? Sí, la maestra, aquí donde vemos esa maestra, que ya estuvo en el parque, es danzadora, ¿no? Entonces, que nos enseñó más o menos, ¿cómo que tendrías que seguir? Bien, bien, eso. ¡Bravo! No, 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 no. Víjense, ahora los sombranos, no se dan vuelta, una vuelta y seguimos por el barco. A nuestra, a nuestra, a nuestra, a nuestra marca, a nuestra marca, a todos, a nuestra busca, a la tachita, a la tachita, a la tachita, al suelo. Excelente, excelente. y si sabe la maestra si sabe bailar y pongan en el cuarto y las cuantas días te podrán venga vamos hola hola bajarito sin cola yo te digo hola hola no te digo adiós ven conmigo ven conmigo a bailar conmigo será divertido estar junto a ti vamos a ver hola 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 bajarito sin cola yo te digo hola hola no te digo adiós ven conmigo ven conmigo a bailar conmigo será divertido estar junto a ti pongan atención vamos a ver vamos a ver vamos a poner hey di donde queda salteando salteando venga 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 salteando vamos a pasear di donde están muy chica bajo vrij rby venga 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 feminicidio venga 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 ¿Dónde estamos, chicos? ¿Sí? Ok. Perfecto. Yo voy a traer una pequeña silla para sentarme acá para que me puedan ver. Y bueno, aquí me voy a poner. Aquí me voy a poner. Ok. Fíjense que les voy a platicar acerca de un gato. Acá es la marca, amigo. ¿Ves acá? Acá lo rezo. Acá lo rezo. ¿Quién está? Eso lo rezo, ¿sí? Acuérdense que es importante estar separados. A veces nos gustaría estar juntos. Por ejemplo, es lo que yo estaba comentando. Por ejemplo, la maestra Vanessa. La maestra Vanessa es mi amiga, mi compañera. La maestra Cintia también es mi amiga. Pero no podemos estar juntos. Ni podemos estar ni saludados, ni abrazados. Porque ustedes ya saben. Por toda esa situación que pasa en las noticias que dicen. separación, de distancia, no te juntes con muchas personas, cuidas tuve bocas y todo eso. Entonces hay que seguir en esa marca. Oye, atención. Este gato, amigos, era un gato muy flojo. Ese gato no le gustaba venir a la escuela. Era flojísimo ese gato. ¿Sí? Entonces ese gato, cuando se levantaba, decía. Ay, no quiero ir a la escuela, no quiero ir a la escuela. No quiero ir a la escuela. Cuando, a ver. Cuando, a alguno de ustedes cuando llegó a la escuela, se soltó y llorando. ¿Alguien y lloró? No. ¿Y este salió mal y lloró? Estoy bien, muy bien. Es que ya son más maduros ustedes, ¿sí? Ok. Yo me acuerdo cuando me lloraron a la escuela. Estoy llorando. Llorando porque pensaba que mi papá no me había recorriado. Y me dijo, sí, sí, mi papá le dejó por mí en la tarde, fíjate. ¿Sí? Entonces, muy, muy sabroso. Y habéis dado cuenta que la escuela es un lugar muy especial para nosotros los niños. Porque yo salí también un niño. Nomás que crecí mucho. Ese es el problema. Miren, nomás. Entonces, fíjense, dejamos las cosas ahí. Nos sentamos acá. Este gato no quería ir a la escuela. Dice, dice la canción, el gato flojo no quiere ir al jardín. Ponemos así nuestras manitas simulando el techo del jardín. ¿Cómo es el techo de nuestra escuela? ¿Está así? ¿Sí? ¿Está así horizontal el techo? ¿O está así en forma así como de, 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 bueno, que podríamos decir este, triangular? ¿Sí? ¿Cómo está el techo? ¿Está así o está así? Así. Así, ¿verdad? Así es cierto, así es cierto, así está. Entonces, vamos a poner el techo así. Dice, no quiere ir al jardín y se pase el año en puro dormir. Y luego le vamos a decir, sí, como si estuviésemos durmiéndonos, dice. No sabe dibujar. Entonces, nos ponemos a, a pintar. No sabe recortar. Mucho menos. Mucho menos. Entonces, vamos a ver una rueda y lo vamos a hacer una rueda. Esa rueda. Una rueda. Cuando llega el escador, entona su canción y dice, se me olvidó bañarme. Hacemos así como las botitas de agua, ¿sí? Y decimos como gato, miau, miau, miau. Cortarme las uñas. Miau, miau, miau. Cepillarme los dientes. Miau, miau, miau. Y por último decimos, lavarme las orejas. Miau, miau, miau. Y decimos, todito, todito se me olvidó. Todito, todito se me olvidó. Y al último terminamos con un grito de un gato enojado. ¿Cómo gritaría un gato enojado? A las tres. Una, dos, tres. Miau. Sí, grita el gato. Vamos a correr. Vamos. El gato, todo lo que viene al jardín, se va a saltar el árbol en uno conmigo. No sabe mi mujer, no sabe recordar, cuyo perro va a saber una rueda por par. Cuando llega el salón, en toda su canción, se me olvidó bañarme. Miau, 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 cortarle las uñas. Miau, 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 se pilla de los dientes. Miau, miau, lavarme la vaca, lavarme las orejas. Miau, miau, la vaca. Todito, todito se me olvidó. Todito, todito se me olvidó. Todito, todito se me olvidó. Quiso del gato enojado. Miau. Grito de gato. El gato rojo no quiere ir al jardín, se pasa el año en puro dormir. No sabe llegar, no sabe recordar, cuyo perro va a saber una rueda por par. Cuando llega el salón, en toda su canción, se me olvidó bañarme. Miau, 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 por la cara de las uñas. Miau, 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 desvillan en los dientes. Miau, 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 lavarme la soledad. Miau, miau, miau. Todito, todito se me olvidó. Todito, todito se me olvidó. Todito, todito se me olvidó. Miau, 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 miau. Eso, gatos enojados, gatos enojados con la vida, no se crean. Lo que pasa es que a este gatito no le gustaba hacer nada. Era un gatito muy loco. Pero, miren, ya que estamos ahorita sentados, ya que estamos ahorita sentados y hablando acerca de estados de ativo, Ustedes se han puesto a pensar, o sea, cuando estamos tristes, ¿cómo no estamos tristes? ¿Cómo? ¿Qué hacemos? Estamos así, estamos tristes y... ¿Qué tienes? ¿Toy triste? ¿Qué te pasa? ¿Toy triste? ¿Pero por qué estás triste? ¿Toy triste, mamá? ¿Toy triste? ¿Y quieres que haga? Y te pones triste y yo... Y hasta se te salen las lágrimas y... No quieres salir, no quieres hacer nada. ¿Quieres comer? No, no quiero comer. Quiero ver que mi cuarto aquí encerrado. Triste. No podemos, no podemos, no puedo yo ver en la cara, pero cuando somos tristes, ¿cómo hacemos la cara? Así, ¿verdad? ¿Qué te pasa con la cara cuando estás triste? Así, ¿verdad? Ok. Y espérate, espérate, pero después de la tristeza sigue otro sentimiento, ¿sí? Un sentimiento más contrario, particularmente, que es el enojo. Cuando estás enojado, ¿cómo estás? Bueno, estás enojado. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? Estoy enojado. Te voy a golpear, sin que acercas, te voy a golpear, te lo prometo. Y te enojas, ¿verdad? Te enojas. ¡Vente, vente, cúchila, cúchila, cúchila! No te acertes porque te voy a dar un golpe, te lo prometo, te lo prometo, te voy a golpear. Pero estás enojado. ¿Estás enojado? ¿Por qué? ¿Por qué te enojas? Porque estoy enojado, pero ¿por qué estás enojado? Porque si es que estoy enojado, es que el sol salió, en lugar de salir a las 7 de la mañana, salió a las 10. No, pero es que esa es la hora que levantaste tú. Por eso salió a las 10 para mí. Estoy enojado. Entonces, pero hay otro sentimiento más bonito, y no estoy diciendo que el enojo no es bueno, a veces el enojo es bueno también, pero hay un sentimiento más bonito que es la alegría. Y a veces casi todos, casi todos sentimos una situación de alegría en una parte de nuestro día. A veces todos somos felices en todo el día, pero a veces nos inunda la tristeza, el enojo, pero la alegría. Pero cuando estás a alegría, ¿cómo le haces? ¿Cómo haces de agarrar cuando estás a alegría? ¡Vamos al parque! ¡Vamos al parque! ¡Vamos al parque! ¡Vamos a ver lotes! ¿Quién quiere lotes? ¡Yo quiero lotes! Yo quiero lotes con queso, y poquito chile, y este, este, ¿qué más? ¿Qué más le echar? Poquita sal, limón, sí, pero mucho queso. Mucho queso. ¿Quién le gustan los celotes con queso? ¡A mí! ¡A mí! ¡Ay, con el paso o el tiro! ¡Qué le haces que me manche, que parezca payaso! ¡No me importa! ¡Me encantan los celotes! ¿Sí? ¿A ti no te gustan los celotes, princesa? Bueno, ¿a ti qué te compramos? ¿Un cotón? ¡No me gustan las presas! ¡Las presas! Bueno, unas presas para mi, nuestra amiga. ¡Qué presas! Entonces, son tres sentimientos que a veces encontramos, ¿sí? Entonces, es importante, ¡hey! Es importante recordar el tiempo que estuvimos en casa, ¿sí? Y que nos sentimos tristes. ¿Por qué nos sentimos tristes? ¿Se acuerdan por qué nos sentimos tristes? Porque no nos dejaban salir. ¿Se acuerdan qué nos decía mamá? ¡Mamá, yo quiero salir afuera! ¿Qué te decía mamá y papá? ¡Que no! ¿Por qué? Porque... Porque... Porque estamos castigados. No, no, no. No estábamos castigados. Estábamos en casa porque nos podíamos, ¿qué? Quedamos. ¿Eh? Contagiarnos. Aquí dijo un compañero, contagiarnos. ¿Sí? Entonces, por eso quedamos en casa. Y para todos, particularmente ustedes que son niños, ¿sí? Y nosotros también adultos, pues fue difícil estar ahí en casa tanto tiempo porque queríamos nosotros salir y queríamos estar disfrutando de todo eso que es la calle, jugar con nuestros compañeros, jugar con la tierra, irnos al parque, subirlos a la bicicleta. ¿Quién tiene bicicleta? Yo tengo bicicleta. Yo tengo bicicleta. Pues, ¿hace cuánto que no se sube a la bicicleta? ¿Se sube a la bicicleta? ¿No me subo a la bicicleta? ¿Por qué? Pues sí, pero ponte bien tu cubrebocas, amor. Ponte bien tu cubrebocas. Bueno, vamos a ver. Ahora otra cosa. Sí, vamos a cambiar un poquito más el tema. Y vamos a ver una actividad que se llama Lento y Rápido. Y para esta actividad necesitamos que todos estén parados y paradas. ¿Quién tiene su marquita, por favor? Gracias. ¿Con qué? Fíjense, lo vamos a mover. Vamos a ver. Fíjense, lo vamos a mover. Y... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Despacio! 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 ¡Eso, espacio! ¡Despacio! y 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 les agradezco porque esta clase fue un éxito, la vamos a ya la tenemos grabada y la vamos a pasar a la lista como lo hacemos para pasarla saludos, adiós, nos despedimos ahí en la cámara todos despídense, despídense despídense, despídense despídense, ya, ya, ya despídense, despídense adiós adiós, bye adiós